Y seguimos con Ritmo y Sabor, el curioso para ti Que tenga mucho ritmo y calidad, que tenga ritmo y calidad A mi me gusta bailar, que tenga ritmo y calidad A mi me gusta bailar Si me encuentro una chica, yo la empiezo a enamorar No importa que esté gastada, solo que sepa bailar Si me encuentro una chica, yo la empiezo a enamorar No importa que esté gastada, solo que sepa bailar Pero que sepa bailar, mucho ritmo y calidad Pero que sepa bailar, mucho ritmo y calidad Y sigue salvando la cumbia El canciones para ti Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amabas Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amabas Y ahora que quieres volver Mujer, ya te tengo olvidada Te fuiste, te fuiste mujer Mujer, ya te tengo olvidada Te fuiste, te fuiste mujer Mujer, ya te tengo olvidada Te fuiste, te fuiste mujer Mujer, ya te tengo olvidada Te fuiste, te fuiste, te fuiste mujer Mujer, ya te tengo olvidada Pensaba que te iba a rogar Te dije que regresaras Pensaba que te iba a rogar Te dije que regresaras Pero decidido estoy Mandarte a la fregada Pero decidido estoy Mandarte a la fregada Te fuiste, te fuiste mujer Mujer, ya te tengo olvidada Te fuiste, te fuiste mujer Mujer, ya te tengo olvidada Te fuiste, te fuiste mujer Mujer, ya te tengo olvidada Te fuiste, te fuiste mujer Mujer, ya te tengo olvidada Esto va para ti, gran sapo, gózala El curioso, para ti Tócale la cumbia al sapo, para que lo veas como bringa Tócale la cumbia al sapo, para que lo veas como bringa El sapo bringa de aquí pa' allá, la roda en salta de allá pa' acá El sapo bringa de aquí pa' allá, la roda en salta de allá pa' acá Sapo, sapito, sapito, sapón, no se está malo, sapito, sapón Sapo, sapito, sapito, sapón, vega rodeado, sapito, sapón Ahí se pulcó, sapo en bañón, sapo marupo, sapo en bañón Ahí se pulcó, sapo en primera, sapo en segunda, sapo en tercera Sapo, 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 sapo Tóngale la cumbre al saco Para que la ves como brinda Tóngale la cumbre al saco Para que la ves como brinda El saco brinda de aquí pa' allá La salta de allá pa' acá El saco brinda de aquí pa' allá La salta de allá pa' acá Sapo, sapito, sapito, sapón No sea tan malo, sapito, sapón Sapo, sapito, sapito, sapón Pega rodeado, sapito, sapón Ay, sapulcón, sapo en mayón Sapo, marupo, sapo en mayón Ay, sapulcón, sapo en primera Sapo en segunda, sapo en tercera Sapo, 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 sapo Sapo, 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 sapo Sapo, sapo, sapo en mayón 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 ¡Suscríbete al canal!